Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes en cualquier parte del mundo donde se encuentren. El canal de OZ Producciones, a lo largo del mes de octubre, ha estado dedicando espacios para resaltar el valor artístico de nuestros grandes compositores, cantantes y músicos colombianos. En esta oportunidad destacaremos a Diego Galé, gran compositor, director de orquesta, precisamente del Grupo Galé, orquesta nacida en la ciudad de Medellín en el año de 1989 y que ha impuesto muchos éxitos como Mi Vecina, Perdóname, Para Siempre, Volver, Volver. Es otra de las canciones insignias de todas las personas que habitan en diferentes partes del mundo y quisieran regresar a Colombia. Diego Galé, homenajeado en esta oportunidad aquí en el canal de OZ Producciones. Muchísimas gracias, Otoniel, contento de estar aquí contigo. ¿Cómo se inicia en el mundo musical, maestro? Bueno, yo comienzo en la orquesta de Jaime Galé, mi padre. Él es percusionista y luego ya pasa a ser cantante, pero fue los principios que nos dio a toda la familia Galé. Y ahí es donde viene mi amor por la percusión. ¿Cuál es la canción más sonada? Difícil, difícil porque hay historias con canciones como Mi Vecina, hay historias con canciones como El Amor de Mi Vida, que es otra etapa de Galé. Y hay canciones como Ya No Te Puedo Amar, Fantasía, que para siempre, beso a beso. Entonces, pues decirte la más sonada, no, de pronto la que más le gusta a Diego Galé, Fantasía. Pienso en ti todavía, y en los momentos que vivimos tú y yo, cuando fuiste mía. ¿Cuántos cantantes han pasado ya por su orquesta? Me corchaste, pero yo creo que han sido por ahí unos 20. ¿Y para qué agrupaciones nacionales e internacionales ha puesto su talento, maestro, para que se hagan gigantes? Bueno, yo como músico, grabando con muchas agrupaciones, de las primeras de Fruco, Juan Carlos Coronel, Latin Brother, Sonora Dinamita, Grupo Nietzsche, de Yuri Buenaventura. Pero ya como productor musical, ya en partes, lo que fue con Maelo Ruiz, Willy González, David Pavón, Luisito Carrión, Tito Nieves, Richie Ray, Bobby Cruz. Una serie de artistas que gracias a Dios se ha dado la oportunidad. ¿Qué le dejó el maestro Varela? Mucho, a mí me dejó muchísimo, y una persona que a Diego Galés siempre lo quiso, Jairo conmigo hizo muchos detalles buenísimos, quiso mucho mi familia. De hecho, yo estuve en Grupo Nietzsche tres veces, y la última vez no me dejó del grupo, me dijo, el sueldo sigue, pero así te vayas del grupo, sigue el sueldo, pero cuando te necesite para grabar, quiero contar contigo. Es un detalle muy bonito, porque el aprendizaje con Jairo fue de una persona que le gustaba hacer la música bien, y una persona muy colombiana, muy original, entonces pues eso a muchos nos marcó la pauta, y nos abrió las puertas internacionalmente. El hecho de usted haber trabajado con Marc Anthony, uno de los grandes salseros mundiales, ¿qué ejemplo le da a los nuevos productores nuestros? Bueno, el ejemplo que Marc tiene el ojo en Colombia, hace aproximadamente en las últimas dos producciones de Valió la Pena y de Vivir la Vida, yo creo que siempre lo ha hecho, siempre estarán unos colombianos conmigo en mi disco, porque son oro, él les dice, son oro. Entonces, esto es muy importante, porque lo está diciendo una figura de la salsa, yo creo que de las más reconocidas. Éxitos para usted, para su familia, para su agrupación, que Dios me los bendiga. Amén, qué bonito detalle, Toniel, gracias a ti, y bueno, un saludo para toda la gente de Colombia bien chévere. Diego Galé, gran compositor, gran músico colombiano, que tiene su propia agrupación, el Grupo Galé, y que perteneciera al Grupo Nietzsche en los álbumes Tapando el Hueco, y también hiciera otras producciones con esta maravillosa agrupación Vallecaucana, al igual que ha producido también álbumes para diferentes artistas de la salsa latinoamericana. Diego Galé, homenajeado en el mes del artista nacional en el canal de OZ Producciones.